Miren, hay un reporte de unos proyectiles que habrían dejado daños, que habrían impactado en lo que es Taji, una base iraquí que ahora mismo tiene personal de la coalición liderada por Estados Unidos. Pero ahí hay soldados, bueno, vamos, de distintos países que están, pues, en, digamos, en ese tema, ¿no? Ahí, pues, viviendo, ¿no? Se sabe que muchos ya de los estadounidenses han ido saliendo. Donald Trump ha tenido una política en la que, pues, en teoría quiere retirar la mayor parte de las tropas y lo ha ido haciendo. El campamento de Taji, que está aproximadamente a unos 30 kilómetros al norte de la capital de Irak, ¿no? Ahí en Bagdad. Bueno, pues, al menos, al menos al momento se sabe que hay dos proyectiles que habrían caído dentro de esa base. No se reportan hasta el momento heridos, no se reportan fallecidos, pero esto, pues, bueno, ya, ya veremos, ¿no? Más adelante, pero lo que, miren, el punto es que ya hay reportes ahorita que son contradictorios. Porque, por un lado, se decía que no había víctimas, ¿no? Pero cuando empezaron a circular más reportes y actualizaciones, pues, se sospechaba al menos que tal vez hubiera por las imágenes que han compartido, que, pues, se ve claramente que sí hubo algo de destrucción. En marzo ya hubo algunos, pues, ataques en esa zona y dos soldados de los Estados Unidos fallecieron. Otro, me parece que era el Reino Unido, también habría fallecido. Hubo muchos heridos. El punto es que ha estado, pues, desde hace años, una tensión tremenda, pero se iba tranquilizando poco a poco. Y últimamente se están, están resurgiendo algunos grupos, pues, extremos allá en esa zona entre Irak e Irán. Y después de cómo inició este 2020, en el que, pues, se manda un proyectil, vamos, una bomba, le mandan vía dron a un, pues, general de Irán. No de Irak, de Irán, pero que estaba dentro del territorio iraquí. Y junto con su comitiva, mueren todos ellos, ¿no? Era muy popular en Irán. Y, bueno, pues, ha hecho que algunos grupos estén, pues, con esa misión de estar ahí, este, pues, atacando, ¿no? Atacando esas bases de la coalición, digamos, ¿no? Estados Unidos y la coalición. Bueno, pues, veremos si hay más información al rato, porque ahorita todavía es información en desarrollo. Estaremos atentos a eso. Y, bueno, pues, vamos a los comentarios. Gracias. Gracias. Gracias.